Nuevamente, inconfundible Chato Galvez El mix de Kappa Guerrero Y los inconfundibles de Nueva York ¡Gózala! S20 El amor, el amor Es el vente del amor El amor, el amor Es el vente del amor Y una vez más Con el pequeño Jerry En Queens, Nueva York Y la organización Los inconfundibles de Nueva York ¡Jajaj! ¡Muévela, muevela, muevelos abraza! ¡Muévela, muevela, muevela! ¡Échale el sabor! El amor, el amor Es el vente del amor El amor, el amor Es el vente del amor Y como lo goza El Queens, Nueva York El inconfundible, flaquito, vicario Y los inconfundibles de Nueva York Y los inconfundibles de Nueva York ¡Jajaj! ¡Báileles abrazo, chamaco! ¡Jajaj! ¡Y ahí viene el tambor! ¡Y échale el sabor! ¡Tampur! 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 ¡Vevet las Caramericas! ¡Compañan! Y ahora con el sonido Y otra vez Y para que la coce Mi carnalito Publicidades Stuart En su primer aniversario Y todos los inconfundibles De Nueva York Ese pengue Ese pengue del amor El amor, el amor Es el dente del amor El amor, el amor Es el dente del amor Y como lo goza Hugo García En Caguatache, guerrero Y la dinastía García ¡Qué bonito lo baila! ¡Guerrero! ¡Báilale porque esto se va! ¡Báilale porque esto se va! ¡Báilale porque esto se va! ¡Gracias! Gracias.